El segundo año que recibimos aquí en Mar de Pulpí la concentración de Amazonas, un programa de Universo Mujer del CSD, y creo que no es casualidad, las características que tiene esta zona son perfectas para el desarrollo de este deporte, hay buenas carreteras para rodar, hay buenos circuitos para correr, con lo cual yo creo que el desarrollo del entrenamiento va a ser perfecto. Y por último, simplemente hacer un reconocimiento a todas las deportistas, porque yo creo que encarnan todos aquellos valores que hoy en día incluso son más necesarios dentro de las circunstancias por las que estamos atravesando.